Oráculos, acabaron las palabras, los rimes y diretes, ya hay fecha, contratos firmados, en una batalla que quizás te podrías enfrentar a Roque Romero, ángel de oro volador, hay que cuidarse de todos. Sí, cuando yo llegué aquí en el 2019 para el Grand Prix, era la misión número una para mí, para seguir echando mis sevillas, creciendo mi jardín, mi jardín de boricua aquí en tierras mexicanas, fue mi meta, y mira, regresé en el 2022 y ahora me ven aquí otra vez, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir eso? Que yo no vengo aquí con mentiras, lo que yo ha dicho lo ha cumplido, dije que iba a llegar a ser una cara nueva aquí, un representante nuevo de la cara de la empresa, del Consejo Mundial de la Lucha Libre, y pues, ya las palabras se terminaron hoy, ya sí hay fecha, y la fecha es el 17 de marzo, homenaje a dos leyendas. Y pues, no me pensé que yo y Roque íbamos a llegar a este momento, porque sinceramente pensé que éramos amigos, buenos amigos, tal vez, muchos pueden decir que éramos como hermanos, pero ya vieron que el orgullo mata, y el orgullo de Roque y Romero, pues pienso que está matando esta amistad. Y cuando llegue el 17 de marzo, cuando me enfrento para hacer batalla contra tres de los mejores luchadores, ahora, en este momento, Roque, Volador Junior, Ángel de Oro, son los mejores de los mejores. Y puedes decir que yo vengo aquí a hablar y a burlarme, pero papi, fíjense, yo vengo aquí solamente para sacarle el gusto a ustedes, para sacarle el ánimo a ustedes, porque yo no vengo aquí, esto no es negocio de amigos, esto es el negocio de la lucha libre, negocio de atletas, negocio para un hombre poder llegar y decir que es mejor que el otro. Y para eso es que vine. No hay un lugar más mejor que aquí, para hacerse la estrella más grande de la lucha libre, que aquí en el Consejo Mundial, que aquí en la Catedral de la Lucha Libre. Llegué una vez, llegué dos veces, llegué tres veces, y te lo prometo, voy a seguir regresando. Ha cumplido con mis palabras, y esta va a ser otra palabra que pueden cumplir, que ya cuando llegue el 17 de marzo, voy a entrar la Arena México, bien pernado, bien chulo como siempre, y ya cuando llegue el 18 de marzo, me van a averiguar, bien pernado, más chulo que nunca, y con un título nuevo, y es la leyenda del futuro del Consejo Mundial de la Lucha Libre, el único oráculo de la lucha libre, señor Ríos, de la sangre. Ya lo comentaste, ¿no? Pero con la cabellera, ¿de quién? En las manos. Ay, pues, para hacerse la historia más grande y más rica, pues, ya escucharon a todo el mundo ahí dentro. Sí, escuchaban oráculo, oráculo, pero habían porcas personas gritando, volador, eran como una o dos personas gritando por volador, pues, ese va a ser el wey kill, yo quiero weñar más, porque para crecer esta estrella, hay que matar otra, otra estrella más grande, ¿verdad? Y, pues, si no es volador, Rocky, te dije que no te metieras conmigo. Amigo o no, amigos, te puedes ir calmito para mí, pero el que yo quiero así, de verdad, angelito, voy a ser tu demonio esa noche. Esas son mis palabras, eso puedes cumplir. Tu peor pesadilla, lo ves aquí, el boricua más chulo que ha pisado tu tierra. Oráculo buscarás.